No me podías decir, hace mucho tiempo no siento tus besos La mayor, siento tus besos, mi mayor, estás apartado Sin ti no puedo vivir No puedo vivir, pasamos a mi Aquí si vamos a la parte del coro, el coro es la Si, dos sostenido menor, la Si, te gané una rosa, y la dejaste morir Hay tantas cosas, y contigo quise